Ayer me desperté llorando Pensando en que te habías marchado y claro fue verdad Que no podías seguir conmigo, que no cumplías los requisitos, por eso te vas Hoy me dormí analizando, tus sueños se iba realizando y cuánto costará Tu tiempo y también tu cuerpo, tu corazón frío y desierto, no me importa ya Ella fue un día mi luna el sol y yo una estrella Pienso que ella fue mi vida entera Estaba equivocado, estoy muy lastimado Pero ella Ni con doscientas vidas amaría Ni con diez corazones sentiría Lo que sentí algún día yo por ella Y esto es El Triunfo Ella fue un día mi luna El sol y yo una estrella Confieso que ella fue mi vida entera Estaba equivocado, estoy muy lastimado Pero ella Pero ella Ni con doscientas vidas amaría Ni con diez corazones sentiría Lo que sentí algún día yo por ella No, 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 no Gracias.